Yeeeeh, yo sé que al fin dirás que sí Tú me vuelves loco, pierdo el control del todo Quiero gritar un poco, oh vamos Vamos, di por fin que sí Oh vamos, di que sí Yee, 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 yee Di que sí, Lorena Di que sí, vamos, di Lorena Di que sí, di que sí Di que sí, que me deseas Y que eres mía Y que ni piensas todos los días Quiero oírlo, quiero oírlo Por ti estoy loco No sé que soy ni donde estoy Yee, 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 tú no lo sabes Imagina que todo estoy por ti Y que estoy descontrolado Quiero gritar Y tú que no te enteras Y yo mongo por ti Te lo voy a decir Yee, 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 ye Dirás que sí, 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 sí Oh, vamos, oh, vamos, oh, vamos Quiero oírlo, quiero oírlo, quiero oírlo Oh, vamos, oh, vamos, oh, vamos Sí, 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 sí Si, 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 por fin dijo ¡Oh, oh, 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 oh!!!